Este es el colchón doble confort de Astral, fabricado por esta prestigiosa marca para colchones.es y su red de 165 tiendas repartidas por toda España. Confiamos tanto en este producto que le hemos ampliado la garantía a cinco años, más del doble que a la de cualquier otro colchón. Es un colchón igual por ambas caras, de firmeza media, muy transpirable y confortable. Ahora verás por qué. Cuenta en la carcasa con muelles offset, cuya particularidad es que evitan los ruidos. Y en ambas caras multitud de capas, entre las que destacamos HR Confort, Biosoft Extra Suave y fibras hipoalergénicas. Todo esto se traduce en una extraordinaria sensación de confort y en un descanso higiénico y saludable. El colchón doble confort de Astral lo podrás apoyar sobre cualquier tipo de base, rígida o de láminas. Cuídalo protegiéndolo con una funda protectora o cubre colchón, transpirable e impermeable. Como es igual por ambas caras, dale la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos también gíralo. Por su estructura soporta durmientes de más de 100 kilos. Lo recomendamos para personas deportistas y personas calurosas que buscan este tipo de firmeza suave. ¡Gracias!